hola qué tal bueno hoy les quería mostrar cómo es una eva copa ya que vi muchos vídeos sobre la copa menstrual pero no vi vídeos reales de personas reales comprando eva copas así que nada les muestro viene en esta cajita les muestro todas las partes de la cajita que también contienen un poco de información igualmente viene un manual y en este vídeo no van a ver ningún método ni nada simplemente les muestro cómo cómo es y cómo viene al comprar la eva copa viene con un manual bastante extenso también trae la copita con envuelta en plástico esto tienen que ver que esté bien bien sellado para para más seguridad y les muestro cómo cómo se ve por adentro y también trae un la bolsita donde se guarda que de bolsita no tiene nada porque es de cartón como de papel quise decir de papel estos bolsitos reutilizables a eso se parece no pensé que iba a hacer el la bolsita de tela pero no para nada es cartón cartón casi el mismo material que el manual así que no me genera mucha confianza usar esa voy a voy a tratar de hacerme una y tiene el hilito para el cierre y nada la etiqueta es todo completamente de de ese papel como ven ahí en la mesa queda duro como como papel ahora voy a abrir la bolsita y como pueden ver cuesta un poco sacarla la copita porque tiene como como viene como pegajosa eso después de con con la esterilización se le va pero en un principio me llamó la atención si iba a ser así siempre como pegajosa pero no después ya se va y se utiliza húmeda es mejor bueno ahí les muestro las los huequitos donde entra el aire la medida y la fuerza que tengo que hacer para para que se doble no es demasiada como ven mis dedos no hacen demasiada fuerza no es una copita blanda para nada pero también no es demasiado firme creo que tiene una firmeza ideal para que se mantenga abierta ahí les muestro el cabito el agarre que es esas marquitas y la parte donde dice evacopa y los numeritos están por el lado de adentro ahí les muestro el doblez y ese que se me salga el dedo es por ese pegajoso que tiene bueno ahí más o menos se ve el doblez y como ven se suelta solita porque es bastante firme no es como de estas bien blanditas que que se mantienen como para adentro el talle es uno así que es el más chico de la marca ahí les muestro las las medidas la marca todo está por adentro afuera es completamente liso excepto en la parte del agarre que es esa esa rugosidad ahí les muestro según es se mide el cervix así con el dedo eso no sé pero les muestro si es que toman este tipo de referencias desde el cabito hasta la base me da un cervix casi alto no tanto y después desde la base hasta desde la el agarre hasta la base me da un cervix medio aproximadamente bueno ustedes ven ahí las marcas y sabrán sabrán cómo medir y acá les voy a mostrar el manual bien detalladamente por si les interesa la marca y quieren ver los pros y los contras y si les convence esto yo lo compré nadie me paga ni nada pero me llamó la atención que nadie mostraba esta marca y si me dio al principio un poco de miedo adquirirla porque no había demasiada información más que de la propia marca había unos videos muy muy escuetos pero quería ver una persona un verdadero cliente comprando esta marca así que espero que les guste el video y que que les sea de utilidad y nos vemos a la próxima bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.